Tengo este pomponcito que es como para aplicar de brillito Y acá tengo el salvavidas, que es casi todo Bueno menos las sombras, espera Te voy a poner esta moñita azul Si Ahora está la otra Oye, oye Cuéntame, cuéntame Como si te vas a ver con tu novio hoy Te lo... Te propuso que se vieran ya por fin Ya, bueno, está bien, está bien Yo hablo pasito Cuenta A la salida del colegio Bueno, y tú te vas a ir así No, pero es que mira como tienes ese cabello No tienes nada de maquillaje Pues bueno Te lo dice alguien que pues ya ha salido con varia gente Sí, es mejor estar bien presentado Sí, exacto Ay, verdad que tenemos clase Bueno, ¿qué hacemos? ¿Por qué estamos susurrando? No, no pasa nada Yo creo que igual la mitad del curso ya sabe Ya dejemos de susurrar Más bien Bueno, ¿qué clase es la que tenemos ahorita? Anatomía Anatomía Ah, abierta Anatomía Por toda la decoración A ver Anatomía Listo ¿Teníamos tarea para hoy? No Perfecto Bueno Más bien yo creo que Sí, pero Sí, no, solamente era una decoración Me hizo botarme las gafas Pero bueno Sí, yo estoy anotando todo lo del tablero No se preocupen Bueno Ay, no Ya ahora entiendo por qué toca susurrar Bueno ¿Quieres que te arregle? Ah, perdón No, no Nos estamos hablando Sí, yo pongo atención ¿Quieres que te arregle? Sí Bueno, yo tengo maquillaje Yo igual me hice maquillar muy bien Mira, mira, me hice las pestañas Unos cachitos aquí muy bonitos Me eché robor Y te puedo peinar también Si es que De verdad, de verdad O sea, acabaste de llegar del descanso Y estás fatal Sí Bueno, pero yo te maquillo rápido Antes de que esa profesora ahí Se ponga de intensa Pero... Aquí tengo Aquí tengo mi maquillaje Espero Sí, son sandías más bonitas Bueno, mira Tengo bonitas Bonitas Tengo este Este pomponcito Que es como para aplicar de brillito Y acá tengo el salvavidas Que es casi todo Bueno, menos las sombras Es para... Tengo esta brochita Sí Sí Y no, le estoy preguntando Que era lo que decía allá Sí Sí Yo no, yo no estoy molestando Para nada Yo estoy poniendo tensión Sí Ya, ya, ya se volvió El cepillo El cepillo Y las sombras Con ruborcito incluido Bueno Tenía como un pincel Así que bueno, voy a usar este pincel también Para algo nos servirá Sí, claro Y mira Acá también tenía una brocha Bueno Eh... Voy a empezar primero Pues... Como limpiándote esas manchas Porque tienes como mugre en la cara Pero el problema es que no tengo agua Pero sí tengo papel Yo creo que, ¿sabes qué? Te voy a limpiar con mis pavitas Bueno Volteate, volteate Sí, bueno No, es que se me salieron Se me regó una cosa en la maleta Entonces me tocó sacar todo Sí Qué pena Ya lo limpio Ya, ven, ven, ven Toca... Toca maquillarte lo más rápido posible Porque... Esa profesora sí que es fastidiosa Quiere, vigílalo a uno todo ahora A ver por acá A ver... Uy, ya está Tenías mucho mugre aquí, mira Unosacked Sí Ay que malo... Es tener que hay que tirar nada No crees? Ay, a toda hora lo sé Sí, a toda hora Ay, bueno Tú solamente concentrate en mí Bueno, ¿sabes qué? Te voy a ponerte Yo creo que te voy a poner primero el rubor ¿Te parece? Sí, mira, son súper lindas. Tienen colores muy bonitos. Yo ahorita en los cachetitos me apliqué como este de acá, que es como muy suavecito. Sí, no, obviamente no te voy a poner hoy azul. Tranqui. Bueno, y como es él, ya se habían visto antes o solo un chat. Solo por chat. Ay no, qué feo. Pero bueno, eso eres tú. A ver, te voy a poner el rubor. Rápido, rápido. Porque esa profesora está... Ay, que nos pillila. Nos está haciendo... A ver. Al otro lado, a ver. Voy a poner otro poquito. A ver. Eso, y al otro lado. Perfecto. Bueno, ahora yo creo que te voy a poner como las sombras. Te voy a poner unas sombras así como rosaditas. A ver, tú cierra los ojitos. Eso, rápido. El otro lado, al otro lado, al otro lado, al otro lado, al otro lado. Al otro lado, al otro lado. Vuelteate, volteate, volteate. Sí, perdón profe. No, no. Ya lo guardo, ya lo guardo. No, no es necesario. No se lo voy a pasar. Ya lo guardo, ya. Ya, está bien ya Ya, vamos rápido A ver otro punto Yo no te digo que Está ahí aferrada A montármela, yo no sé que hice Para merecer esto Bueno, listo ya Yo ya cerré esto Y lo voy a guardar Yo creo que me va a tocar guardarlo una vez Porque esa profesora está muy fastidiosa Bueno, también segundo Listo aquí Ya está Bueno, ahora Bueno, a ver qué más te hago Ya te apliqué las sombras Obviamente las brochitas Lo sé, mira esta brochita tan bella No, y mira, mira te muestro Tiene los compartimientos para Otras cosas Está muy chévere, ¿no? Bueno, yo creo que te voy a peinar rápido Porque Una cosa es que quedes ahí a medias el maquillaje Pero el peinado si no ¿Listo? A ver, tú no te muevas Eso es Eso es Quietecita, quietecita Por este lado Por este lado Por este lado Por este lado Por aquí Eso Bueno, ahora A ver, déjame Déjame te arreglo de esta manera Espérame, me acomodas Eso, mira Te hago A ver, la acomoda por estos lados Eso, el pelito todo lindo Oye, pero tienes el pelo bien Lo que pasa es que lo tenías como Enredado Y así alborotado Pero Ya, igual volteate Igual volteate Sí, no Ya terminé de limpiar las cosas Voy a guardarlas Sí Pero me faltan algunas Es que se me reviento como un Un yogur Sí Sí, ya No, ya las guardé Mire, ya no están acá Ah, sí Bueno Sí, ya Ya las voy a limpiar Calms Ya, voy a limpiar Rápido, rápido Vuelteate A verte como Rápido el cabellito Y luego por estas partes Por este otro lado Bueno Yo creo que Te voy a poner Acá tengo Muchas cositas más Pero espérame Te voy a poner una muñita Así que te veas como Inocente Pero no tanto Así que bueno Espérame Tú ya sabes Inocente Pero no tanto A ver A ver A ver A ver A ver Bueno Espérame Corro el cabello Porque Ya me estresó Sí Sí, ya sé Ya sé que lo tengo Súper largo Pero tú lo tienes Más bonito Ay, sí Bueno Ya que Ahora Vamos a ver Te voy a poner Te voy a poner Esta moñita azul Sí Ah, mentiras Acá hay negras Te voy a poner Una moñita negra ¿Por qué? Pues para que te combine Con este uniforme Todo maluco Ay, lo sé Bueno A ver Rápido Ven Listo A ver Te la pongo Por este lado Exacto Eso es Eso Eso Listo Ya te quedo Te quedo Así como la mía Pero solo en un lado Sí No Es que a mí me gustan Los dos Para verme Como más Más tierna Que los profesores No me la monten Sí lo sé Bueno Ahora Bueno Ya casi terminamos Espérate Porque Hacer un maquillaje Esto no es nada fácil Bueno Mira Tengo esta pestañina Pero no tienes Como un encrespador Ay Yo de madre Bueno ¿Con qué? ¿Con qué? Bueno La verdad No sé con qué Pero voy a Intentarlo Con esta tapa De lápiz Pero Te voy a hacer Como hacia arriba Bueno Te voy a escuchar A ver Yo sé Yo sé Que te dolió Un poquito Pero mira Te quedaron Súper largas Bueno Y ahora Corramos Con esto A ver Grande Grande Ábrelo 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 ahora si pestaña, rápido eso, a ver, pestaña, pestaña, una pestaña perfecto, ya te quedaron muy lindas te voy a hacer como estas rayitas de acá pero en forma de corazón así como para, exacto a ver, a ver, espera listo, a ver perfecto, ahora listo, a ver listo, vamos como lentas, la verdad es que es tedioso pero antes de seguir, mira, te quería mostrar este labial sí, sí señora, no le estaba mostrando el lápiz es que ya me lo pido prestado ya se lo voy a pasar, toma ya se volteó, mira, mira en otro caso, este lápiz mira, el lápiz, es como un lápiz literal pero no raya nada que, mira lo que es un parillo, un tinte, mira es un tinte super lindo bueno, quieres que te ponga este la verdad, tengo muchos labiales super random o sea, cuando digo random es random porque mira este un helado este sí te lo voy a poner pero ahorita porque este es un brillo tengo este que es como una un sprite mira, una gaseosa literal, una gaseosa bueno, mira es un labial mágico te lo pintas aquí y te pone como rosadito los labios mira, ahí se ve bueno, ahí se ve tiene que ver listo también tengo una fresa, mira una fresita mira, ya me apliqué la fresita sí me quedaron un poquito más rojitos, claro claro que sí no sé creo que por allá están haciendo los daños precisamente bueno, cuál quieres ya, si quieres como labiales y esas cosas la verdad bueno, te acuerdas de este que nos marcó por mucho tiempo todavía lo tengo mira todavía lo tengo a mí a mí en lo personal nunca me gustó este labial más sin embargo sé que da un toque así como de sangre súper chévere para los disfraces sí, a más ve huelo mira es que como uno le puede gustar algo así mira eso cómo sale no, no eso sale horrible vamos a ponerlo de nuevo aquí si no no me gusta ¿quieres que te aplique un poquito? bueno, está bien pero un poquitito porque ya sabes que eso mancha horrible a ver eso así y listo esperemos que se seque sí ya ya ahí te lo aplique bueno esperemos que se seque a ver toca rápido sí más te soplate soplate con algo no sé soplate con esto a ver eso ya se te quitó ya se te quitó te quitó de a poquitos de poquitos en los labios labio 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 a ver cómo te quedó bueno pues algunas partes sí te quedó Súper natural, pero otras no Voy a poner más bien este tinte Bueno Sí, este está mucho mejor A ver Lo pongo Listo A ver Listo Ya, ya lo cierro Sí, súper lindo, ¿no? Mira eso Son lapicito tinta Perfecto, ideal para los labios Lo sé Bueno, ya que te quedaron los labios listos Te voy a poner un poquito de brillito No, ya está, ya está Mira Ahí se ve brillante la mano A ver, te aguate Listo A ver Déjame Espera Te falta algo aquí Ay, sí, tranquilo Que para eso somos amigas A ver Obvio Tú relájate Relájate ya Y dejemos verte que te vas a caer Y ya Yo creo que Sí, yo ya hace rato Terminé de copiar No, igual yo ya le tomé foto Al tablero Pues para ahorita Terminar de anotar Sí, profe Tranquila Mañana se lo muestro Está bien Gracias, profe Ya se terminó la clase Bueno, ya Ya no es necesario susurrar Mira que Quedaste Ya, ahorita te vas a ver con él, ¿no? Bueno, mucha suerte Que te vayas súper bien Ay, sí Pero es que mira cómo se me vería Si me las Pongo así No O sea Para salir Sí Ah, la salía, claro Sí, ahorita es algo así Pero no Es que No me gustan casi Ponérmelas en los ojos Porque Sí Yo tengo gafas Medicadas Así Eso Formuladas Sí Bueno Pero ya Ya no hablemos de mí Más bien Espero que te vayas súper súper bien Con tu novio Que haces súper linda La gente dirá ¿Quién es esta chica? Listo Lo sé Bueno Me debes una empanada Sí Sí Sé que somos amigas Pero igual Tuve que correr 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 Contigo Sí Espera que Te quedó aquí Un grumito De pestañina Listo Ya Bueno Ven Sí Yo ya guardo todo esto Y me voy también Tú tranquila Bueno ¿Quieres que te tome una foto? Está bien Te voy a tomar una foto Y te muestro cómo quedaste Espera pues Espérate pues Te tomo la foto A ver Eso Sonríe un poquito Eso Listo Perfecto A ver Te muestro cómo quedaste Mira Mira de ahí Sí Mira hacia abajo Exacto Quedaste Y Paz Sí Bueno Que estés bien Chao Chao Ay espérame Espérame Ven 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 Que se me olvidó Ponerte este brillo Ahora Eso Sí Eso Perfecto Perfecto Es que este huele Como a Dulcecito Por si te van a dar Algún beso Bueno Ve más bien Me cuentas cómo te va Chao Que estés bien Hola chicos Hola chicas Bueno Hola chicos Hola chicas Bueno espero que les haya gustado Mucho 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 este video Hay un perrito acá en el techo Espero que se hayan relajado bastante Que les haya gustado este tipo de ASMR Rápido 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 Ya pero bueno Espero que se hayan relajado Que hayan recordado alguna época del pasado En donde sus amigas del colegio las maquillaban O les hacían algo a los chicos Sí Como maquillarlos Yo qué sé A mí eso En lo personal Siempre fue algo que me gustó mucho Yo era la que maquillaba O era la que peinaba a la gente Yo era la que maquillaba Bueno A veces O era la que peinaba Peinaba A la gente Yo más que todo peinaba Pero bueno Nada Mil gracias por todo el apoyo Espero que les den like 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 Al video Se suscriban 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 Y bueno Pues nada Síganme en Instagram Para ver Las fotos de este video Aventuras Miren este outfit De colegio No literal A ver Miren Si las gafitas Queda mejor Pura colegiala Aunque yo casi no me peinaba Con el caballo suelto Pero bueno Ya que Y siempre era con un busito Espero que Bueno Les guste Díganme Cómo era su uniforme En el colegio Me da curiosidad Era así Con jardinera Con corbata Con qué Y ya Eso sería todo por hoy Mil gracias Déjenme en los comentarios Qué otra experiencia Del colegio Les gustaría Que pusiera acá Y eso sería todo Adiós 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 Adiós